... Si la montaña no va a ti, tú tendrías que ir a la montaña. Porque cualquier criatura tendría que encaminar sus pasos a la cresta de la provincia de Huesca... ...para ver montañas y valles de ensueño. El Parador de Bielsa, situado en la parte oriental del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido... ...declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997... ...obtiene de sus virtudes naturales el alumbramiento del río Zinca... ...y la majestuosidad de los Pirineos en el Monte Perdido. Este edificio de montaña se constituye en uno de los enclaves idóneos... ...para el disfrute de los deportes y actividades en contacto con la naturaleza. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, moza! ¡Un abrazo! —ie camisa! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Gracias! Bielsa, a 1.053 metros de altura Situado a 14 kilómetros del parador Conjunto de reciente construcción Después de ser destruido durante la guerra civil Misi Miau Miau Destaca la casa consistorial del siglo XVI y el museo No puedo poner espacio ¡Gracias! 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 Nos encontramos en el valle de Chistau, cruzado por el río Cinqueta y el pueblo de San Juan de Plán. Los tomates los tengo aquí. Vienen para todo el año cosecha, ¿no? Hombre, sí, pero aquí es el verano corto, ya si llegamos a fin de agosto ya hace frío, ya vienen los fríos, ya no maduran, ya todas las plantas ya se llenan. Que regamos, por aquí baja el agua y nos las regamos. ¿Cuáles son estos? No puede ser, ¿no? ¿Cuáles son estos? No puede ser. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los? No puede ser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.